De regreso, se incorpora a la mesa Fernando Velásquez y aquí Javier Bravo, bienvenido. Fernando, gracias. Buenas tardes. Bueno, yo creo que hay un tema en el que podemos enmarcar el análisis de lo que está pasando en el tema de candidaturas y partidos es que esta crisis de los partidos políticos que se niegan ellos mismos. A ver, por cierto, hoy Navarrete sí aceptó y hizo una autocrítica de los partidos, diciendo que si no se ponen las pilas los van a barrer a todos. Bueno, esta crisis de los partidos se refleja en el hecho de que no puedan definir o solucionar el expediente de los candidatos en las principales ciudades de Guanajuato, en Celaya, en Salamanca, en Salamanca el pan ya, bueno, creo que en Salamanca lo sacamos, ahí se está resonando y tiene sus peculiaridades que también habría que analizar. Pero Irapuato, Celaya y León, sin resolverse por parte de las dos principales fuerzas políticas y con graves conflictos. ¿Por qué? O sea, ¿qué están esperando encontrar al gran candidato? ¿O resolver internamente sus grupos políticos? ¿O no hay capacidad de conducción? ¿O hay demasiadas manos metidas? ¿Cómo están viendo ustedes las cosas? Porque ya voy a decir el capítulo de la trilobelada y ven esto, se me hace que ya es... No, no, no. Cada semana... ¿Y hay que pensar por qué pasa esto? Cada fin de semana estamos esperando al candidato al nombramiento y demás y simplemente no pasa nada. Creo que a mí lo que me preocupa, y he escuchado comentarios que coinciden, es que esta discusión de quiénes van a ser los candidatos se lleva en un mundo paralelo a lo que los ciudadanos están viviendo. Ya habíamos comentado la semana pasada lo alejado que están los políticos de la realidad en la que están, sobre todo los gobernantes que atraviesan una crisis, un divorcio con la sociedad, con aquellos que les dieron su voto. En este caso de la selección de candidatos, no solo en los municipios más importantes del Estado, sino también en otros municipios, como pasó ayer con el PRI, refleja que los partidos políticos están ensimismados, están viéndose el ombligo sin ver realmente lo que ocupa la sociedad y muestra de ello, es claro, la acción nacional que cierra su método de designación a lo que decide el Comité Ejecutivo Nacional. Y el PRI hace lo mismo, o sea, van a decidir gente a nivel nacional lo que ocupa o el perfil idóneo para el caso de León y otros dos municipios, ahorita no me acuerdo cuáles son. Pero estamos hablando de que de una esfera totalmente distinta, como son las dirigencias nacionales, tratan de estar eligiendo al perfil que ellos consideran conveniente para una población que no está inmersa en este proceso de elección y está ajena completamente. Su danca de venturas ajenas. Exacto. Bueno, definitivamente ellos no están en la dinámica social, eso nos queda clarísimo. El cálculo político que están haciendo es doblemente complicado porque tienen que solventar sus perversiones internas. Y ya digo en este que he sentido perversiones, porque ya no pueden ser llamados de otro tipo cuando se enfrentan a Pedro Juan y varios con el simple y sencillo objetivo de finalmente allanar sus cuotas. Entonces, tienen que pelear finalmente con eso, con las perversiones internas, con los grupos internos, con las ambiciones de cada uno de los aspirantes a cualquier puesto de elección popular. Y encima de eso también tienen que tener finalmente la necesidad de adaptarse a un perfil que la sociedad está demandando. Estos famosos estudios, estos famosos consultas que de pronto hacen los partidos y que han desplegado la acción nacional. Por ejemplo, el asunto del PAN creo que es clave porque no solamente tienen que buscar ese perfil, sino que también tienen que allanarse el camino político. Y en ese sentido la intervención del gobernador Miguel Márquez ha complicado aún más este ejercicio. La intervención del gobernador y finalmente también las negociaciones y la intermediación que tiene que hacer su dirigente estatal para mantener los grupos tranquilos, cosa que no ha logrado. Y encima de todo eso, pues la complicación social y el hartazgo que hay finalmente de la política. Creo que es un ejemplo claro. Ya ni hablemos del PRI porque en el PRI de plano, y hoy lo reportaba Carmen Pizano, vamos, ni siquiera entre ellos se están entendiendo. Una dirigencia estatal que se decía más amplia e incluyente, pues ahora estamos viendo no es así. Está finalmente revirtiéndose todo eso, toda la cantidad de designaciones al margen de la consulta interna que estuvo realizando durante todo el año y ahora en las candidaturas se representa más que nunca. Así es. Bueno, y está la tensión que hay entre las dirigencias nacionales y las dirigencias locales. En el caso del PAN, por primera vez hay un gran protagonismo de la dirigencia nacional. Están reservadas las designaciones, por lo menos en León, no recuerdo si en Celaya también, y en Irapuato, para la intervención del Comité Ejecutivo Nacional, que hoy es un Comité Ejecutivo Nacional que controla absolutamente a Gustavo Madero, que es una mínima representación de la disidencia después de la derrota de Cordero y Oliva. El gobernador Márquez, al plantear este juego de encuestas y de análisis y de método híbrido, digamos, para encontrar a los, ¿cómo le podemos llamar?, a los mejores candidatos, al candidato ideal, abrió la posibilidad a que sus favoritos fueran vulnerados por el hecho de que no pintaran bien en las encuestas. Y como el Comité Nacional tiene la mano, pues está ocurriendo esto. Resulta que Ricardo Sheffield, incorporado de última hora, por la puerta de atrás a esta contienda interna, cuando Juan Carlos Muñoz entra en polémica por el tema de la aparición en su video, cuando Humberto Andrade decide declinar porque ve que el método está siendo vulnerado, porque además hay que decir eso, ni siquiera se respetaron las propias reglas. Se decidió el método de las encuestas y luego hubo candidatos que colocaron espectaculares para influenciar las encuestas. Bueno, entra Ricardo Sheffield y sin ponerle un espectacular, a diferencia de Mayra Enriquez o de Juan Carlos Muñoz, quizás es lo único que podría reconocer él en esa maniobra. Es un tema más reconocido. Pero yo interpreto y tengo algo de información que lo que está en juego en Guanajuato, en el PAN, no es tanto quién se queda con qué. Es el tema de la anticipada campaña presidencial de 2018, donde Gustavo Madero quiere ser candidato, Guanajuato es uno de los territorios donde perdió la elección, y es un territorio que quiere y ve la oportunidad de meter la mano y tiene además operadores políticos, como son el propio Sheffield, como Luis Alberto Villarreal, como el Agüera Reynoso, como es Mayra Enríquez, como es el alcalde Justino Arriega, y dice, este es el momento de pegarle al grupo, el grupo hegemónico que ahora está dividido, el grupo hegemónico donde estaban todos juntos, Sanzo Oliva, o Fernando Torres Graciano, Miguel Márquez, y qué horas juega cada uno por su lado. Y si no les quita León, que León sería muy importante, cuarta parte de la población, les quiere quitar el Congreso, les quiere quitar la coordinación del Congreso y algunos otros municipios. Entonces, Márquez está metido en una verdadera trampa aquí, de la que no se ve que pueda salir fácil, y en la que yo creo que no le ayuda su carencia de operadores políticos. Pero bueno, el PRI, que parece lo mismo, ¿no? O sea, el tema Córdoba es un asunto del CEN y del Verde, utilizando sus... Ahí sí el Verde es su gran capacidad de interlocución con su dirigencia nacional, que no la tiene ningún PRIista de Guanajuato, no la tiene ya ni Gerardo Sánchez, no la tiene ya Francisco Arroyo, allá están decidiendo con otra óptica, y que aquí ya generó estas pequeñas mini rebeliones locales, que amenazaron hasta con tomar el PRI, pero que tampoco toman la decisión, es un poder central que tampoco ejerce, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viendo una película muy clara, con este término, de la impotencia de los partidos políticos para definir, ya no algo externo, su propia vida interna en este momento, ¿no? Tanto las dirigencias nacionales como las estatales, por supuesto, ¿no? Sí, sin duda es una crisis de partido severa, ¿no? A nivel nacional y lo nacional permea a lo local. Estamos hablando, en el caso que ahorita que mencionabas del PRI, una dirigencia tibia que es producto de broncas internas dentro de las cabezas que dirigen al PRI a nivel estatal. Santiago García nunca ha podido ser un dirigente estatal de adeveras. Siempre ha sido una simulación, siempre ha tratado de cierto modo conciliar esas tres cabezas que lo mandan, Gerardo Sánchez, Miguel Ángel Chico, Bárbara Botello. Y que ya se pelearon entre ellos. Y al final de cuentas... Estamos por su lado. Miguel Ángel Chico está leído con Arroyo Viera otra vez. Así es. Sí, una vez más. Estuvo presente hoy en el evento de la CNOP, en la toma de protesta, estuvo con Cristina... Y estuvo en el informe de Erika Arroyo. Sí, sí. Y salió junto con Arroyo para apoyar a Edgar Castro, Guanajuato. Entonces ahí queda el papel paupérrimo de Santiago García. ¿Y qué es lo que detona? Que los PRIistas, esa base de la que tanto se jacta, la que forma la estructura, la que finalmente logra posicionar candidatos rumbo a las elecciones de 2015, comiencen a rebelarse contra esa falta de mando, esa falta de dirigencia, de coordinación, de operación por parte de Santiago García. Y lo vemos claramente ayer, el día de ayer, por ejemplo, el caso de Romita, con Mireles, no, Mireles es el de Silao. En Romita es Osvaldo Ponce el que ganó. Y es un candidato que ha perdido en las dos elecciones pasadas. Y los militantes acusan que es otra imposición de Santiago García y otra vez va a volver a perder. Es que se va a surgir la acusación de que están vendiendo las candidaturas. Exactamente. Que hay dinero pagado a las candidaturas. Es un viejo vicio del PRI. Pero eso convierta a las instituciones políticas, como son los partidos, que es el modo de representación para que un ciudadano pueda llegar al poder actualmente, aunque la legislación y los diputados y demás digan que no es así, que los ciudadanos independientes también pueden. No, realmente los partidos ahorita están sirviendo para los dirigentes o las cabezas de estos puedan allegarse de recursos, llegarse de poder, pero sin realmente servir como una plataforma política para impulsar a buenos candidatos. Bueno, hace mucho que no lo son. Bueno, y el caso del PAN, al que yo quisiera referirme también, creo que hay una cuestión ahí que se hace todavía más cruenta. Porque está primero el juego que mencionas, Hernando, finalmente lo que es la ambición externa que viene a empantanar el proceso en Guanajuato. Lo empantana porque finalmente es un grupo, es un grupo que está jugando. Está también la necesidad de establecer un proyecto que se supone a futuro por parte de Gerardo Trujillo. Y está también la ambición del gobernador Miguel Márquez, no la podría yo llamar de otra forma, de tener los mejores hombres, sí, pero los mejores hombres afines a su gobierno para poder cerrar bien esos tres años. Finalmente también está la posibilidad de que él cierre bien y si cierra bien se vuelve finalmente una carta para que en el 2018 el PAN pueda escoger a alguien. Yo no sé si Miguel Márquez le esté creyendo y ya esté buscando finalmente o esté con miras a cerrar su gobierno. Dos 16 millones al Teletón, me dicen que sí. Hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí detrás. Hay un trabajo finalmente compartido con Televisa que bueno, no podemos dejar de lado. Pero bueno, esas serían especulaciones, pero hoy por hoy lo que están haciendo es finalmente empantanar un proceso que de por sí ya estaba viciado de origen. Con una sociedad que no los está encontrando ya hoy por hoy como una fuerza representativa. Ese arrastre social que tenían basado en quizá las costumbres, las tradiciones, ese partido ciudadano. Ese partido ciudadano y finalmente que tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? El tradicionalismo guanajuatense pues se embonaba muy bien con la plataforma de acción nacional. Hoy ya no es eso suficiente. Ya no es suficiente y lo vimos desde el 2012. Y se encuentra a un prismo que supuestamente es una segunda fuerza que hoy por hoy gobierna la mayor cantidad de guanajuatenses en el estado y ese capital se les está cayendo a un año de la elección. O menos de un año. Ya estamos prácticamente a nueve meses. Además, las crisis de popularidad de sus alcaldes, de su presidente de la República. Yo quisiera cerrar nada más señalando que salga quien salga de los partidos políticos y creo que tú lo definiste muy bien, Fernando. Están en dos vías diferentes las preocupaciones de la gente que hoy estamos preocupados por cómo está la economía y la devaluación, etc. Quien sea candidato del PAN, quien sea candidato del PRI en León, en Celaya, como ya pasó en Irapato y en Salamanca va a ser absolutamente decepcionante, incluyendo a Córdoba y a López en León. Y nos falta mencionar el caso de Celaya de Fernando Briviesca, donde después de haber denostado a Vicente Fox y a Marta Sagún como fotos, el PAN va a salir y al Vester Gordillo. El PRI va a salir con el candidato que es producto del PANAL y de la alianza del Vester Gordillo con Marta Sagún, lo cual se me hace una rendición absoluta de, ya no de ideología, hasta de su propio pragmatismo. No se puede ser tan encontrado no combatir hoy lo que las hemos pasado de apoyados o apoyar hoy lo que las hemos pasado de combatidas. Igual el caso de Salamanca con Rosario de la Vega Mayagoyte, una diputada que traicionó al PRI flagrantemente. Sí, sí, sí. Públicamente. en una votación y que hoy reivindicada porque como me parece medio panista a ver si logra captar algunos votos panistas. Y uno que sudería en León, si lo veo distante, si llegaran a decidirse por Jorge Videgaray, también él flagrantemente traicionó su partido. También no nos acordamos, pero Martín Ortiz también. Renunció. El tema es que Santiago García López que llegó al PRI diciendo que el PRI para los PRIistas y que afuera todos los demás, pues ahorita ha sido exactamente lo contrario. No, y da cuenta de realmente que los estatutos y las ideologías de los partidos realmente son de puro papel, ¿no? Sí. Esos integrantes pueden saltar de uno a otro. Vemos alianzas del PAN con PRD cuando se supone que son como agua y aceite y todo en busca del poder y realmente no ofreciendo algo concreto. No se pregunta porque la gente dice ya nada con los partidos. Y es correcto. Ahí reflejan sus ambiciones y perversiones. Y nada más también sobre lo que yo escribí hoy que también Miguel Márquez en medio de todo este juego corre con el riesgo de que los candidatos del PAN ni siquiera representen sus propios intereses en estas ciudades. En el caso de Sheffield si llega a quedar como muchas corrientes del partido señalan Márquez creo que se verá en otro en un trienio no, no, nada. No puede resultar peor, porque creo que sería menos, sería más eficiente en ser opositor. Realmente los enemigos del PAN están dentro de su propio partido. Sí, Sheffield, Martín Rico probablemente Ricardo, que dice en el aeropuerto. ¿Qué escenario? Bueno, aquí lo dejamos seguiremos revisándolo todavía nos quedan dos viernes de interlínio. Gracias, buenas tardes Pásenla bien soy Arnoldo Cuellar me acompañan aquí Fernando Velázquez antes de Denise Hernández y Javier Bravo en la mesa de análisis de la agenda de la semana los veo el próximo lunes muy buenas tardes buen fin de semana Pásenla bien ¡Gracias!